Una buena serie de cualquier franquicia X necesita de un buen villano. En Dragon Ball, para muchos de los fanáticos, ese es Freezer, otros creen que Cell y otros que Majin Buu o incluso Zamas. Por supuesto que todos estos personajes tienen sus virtudes. Para mí, este asunto siempre ha sido tema de debate, pero tras los análisis de cada uno de los capítulos del Dragon Ball clásico, el posible mejor villano sería Picoro Daimaku. ¡No digas estupideces! Hasta podría decir que he llegado a comprender por qué el personaje es el favorito de Akira Toriyama. Dicho esa introducción, el M. Tsukike, vamos a comenzar. Lo fascinante de Picoro Daimaku es que nació indirectamente por culpa de los humanos. La serie dejó en claro que por las guerras, robos, injusticias, violaciones y demás actos atroces que solo los humanos pueden cometer, sembraron el odio en el sucesor de Dios. ¡Ustedes me dan asco! Ese odio derivó en maldad pura, una maldad que empujó al sucesor de Dios a dividir su alma. Porque todos sabemos que aquel que quiera el trono de Dios no debería tener algún tipo de malicia, celos o incluso vanidad. Así nacería el demonio de la tierra conocido como Picoro Daimaku. Manga y Inme trabajaron al personaje como un verdadero demonio. No como un extraterrestre, sino como un príncipe de las tinieblas que bajó del cielo para castigar a la humanidad. De hecho, el mismo nombre Picoro Daimaku se puede traducir como el gran rey de los demonios. Él junto a sus hijos demoníacos provocaron el apocalipsis en la tierra. Un genocidio sin precedentes ya que nadie ni las mejores armas de la humanidad podían hacerle frente a estos seres pertenecientes a otro mundo, literal. Una guerra que desde el inicio estaba perdida para los humanos. Una época horrible para vivir. Una etapa conocida como la era demoníaca donde ver morir a la gente era cosa de todos los días. En palabras simples, era el mismo infierno en la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo enfrentó, el maestro Mutaito, quien en primera instancia perdió, pero luego regresó con una super técnica secreta, el Mafuba. Así, aquel demonio de más de dos metros que casi lleva a la humanidad a su extinción, cuyo poder sobrepasaba lo inimaginable, sucumbió ante el poder de un simple humano quien lo encerró en el jarrón maldito del Mafuba por casi 500 años. Joder, que gran historia, tío, me emocionaba y todo, bacho. Sería tiempo después y nadie sabe cómo, pero Pilaf encontró ese termoeléctrico y liberó al demonio para que lo ayude con la conquista del mundo. El Granuja lo puso al día, con lo cual Picro ejecutó su plan de reconquista, el cual consistía en matar a los guerreros más poderosos para evitar que alguno pueda usar el Mafuba y adueñarse de la esfera del dragón para recuperar su juventud. Una vez lo logró, reinstauró su reinado de terror. Para ello, iría al castillo del rey y lo anunciaría por todo lo alto. Ladrones, violadores, etafadores, corruptos, asesinos serían premiados en lugar de ser castigados. Ya saben, más o menos como en la mayoría de países latinoamericanos. Bécil, te crees muy gracioso. Pero más allá de ello, fascinado con la idea de torturar a los humanos, celebró el 9 de mayo como día festivo. Cada 9 de mayo de cada año, Picro destruiría una región completa, solo para conmemorar su regreso. Según él, lo haría de un solo plumazo, o sea, una muerte rápida e indolora, algo que el rey consideraba misericordia. Pero, una vez más, hubo un guerrero que se lo puso, Tenshinhan, que desgraciadamente no era rival para él y sería vapuleado por Trump. Todo parecía perdido, pero reapareció Goku, aquel enano que Picro pensaba había asesinado en el pasado. El niño regresó más poderoso que nunca y el demonio ignoraba que éste había bebido el agua de los dioses. Con ayuda de ellos, que Goku pudo derrotar de una vez por todas al demonio de la tierra, quien no se quedaría de brazos cruzados y con su último aliento dio luz al último de sus hijos, aquel creado a su imagen y semejanza, aquel que se encargaría de restaurar la familia del mal. Puesta sus esperanzas en él, Picro muere tras una gran explosión. ¿Qué es un santo? Aquel otro llama reveló que el comportamiento de Cell de anunciar su maquiavélico torneo por televisión, bien pudo estar influenciado por las células de Picro Daimaku, quien también anunció su reinado en televisión causando pánico en la población. Se desconoce por qué el doblaje latino le puso Picro Daimaku y no Picro Daimao, que es el nombre original. Tras la muerte de Roshi, Picro declara jamás haberse imaginado que alguien más podría usar el Mafuba, cuando eso fue precisamente la razón de por qué en un principio ordenó matar a todos los peleadores de artes marciales. Es curioso que el demonio anuncia en televisión el 9 de mayo como el día de Picro Daimaku, cuando en el mundo real, Japón oficializó el 9 de mayo, pero como el día de Goku. Picro Daimaku es el primer y único villano al que Shenlong le concede su deseo, del mismo modo ha sido el único en matar al mitológico dragón. Esta es una que todos se saben, la sangre de Picro era roja en un principio, pero una vez se reveló su origen, su sangre cambió a púrpura. También en escenas del relleno, uno de sus hijos, Piano, o Buitrón para los cuates, le dice a unos cocineros que la comida preferida de su amo son bichos, lagartijas y un largo etc., pero más tarde se revela que los Namekusein solo toman agua. Pese a ello, en Dragon Ball Super se vio comer a Picoro, con lo cual se podría decir que come por hobby, más no por algún tipo de supervivencia. Manga Yanime se dice que Picoro Jr. es la reencarnación de Picoro Daimaku. Eso es casi un hecho, pero Picoro Jr. fue el último de sus hijos, aquel que fue creado a su imagen y semejanza, aquel que heredó todos sus recuerdos y ambiciones. Por lo tanto, estamos hablando de dos personajes diferentes. Prueba de ello es que todo ser que fuese asesinado por la familia del mal iría directo al limbo, pero eso no le pasó a Radix, quien fue a parar directo al infierno. También está el hecho de que un Picoro de Maku jamás entrenaría al hijo de su archienemigo. Además, Picoro fue concebido para matar a Goku y restituir el mundo demoníaco. Irónicamente, Picoro hizo todo lo contrario, convirtiéndose en uno de los más grandes héroes del planeta. De hecho, para Dragon Ball GT, dio su vida por el bien de la humanidad. Y ya que hablamos de Dragon Ball GT, se revela que el deseo de Picoro provocó el nacimiento del dragón de cuatro estrellas. Irónicamente, ese maquiavélico deseo provocó la creación de otro aliado de Goku. Se podría decir que Picoro de Maku y el Dr. Makijero lograron vengarse de Goku, ya que sus creaciones, Picoro Jr. y Cell, respectivamente, asesinaron a Goku. Pero, es decir que en ambas ocasiones, el mismo Goku sacrificó su vida. Según el Daizen-su, Picoro de Maku se inspiró en el primer editor de Toriyama, Kazuhiko Torishima. Sí, aquel que declaró que Dragon Ball es inútil en nuestras vidas y que no enseña nada. El DC-SU7 también afirma que el pequeño Goku y Picoro Daimaku tenían el mismo poder de pelea de 260. También se afirma que el poder de Picoro era similar a una bomba nuclear. Algo que es evidente en el anime, ya que vimos escenas donde los ataques de Picoro se representaban como una gran explosión de alguna bomba nuclear. Es un hecho que los Namekuseins pueden reconstruirse, pero cuando Goku atravesó a Picoro, este no lo hizo. Existen varias razones para ello. La primera es que no se tenía pensado la familia demoníaca o la familia del mal como Namekuseins. La segunda es que dar a luz demanda mucha energía. Por tal motivo, la mejor opción de Picoro de Maku fue dar a luz al último de sus hijos, a su imagen y semejanza con todas sus memorias y objetivos. Y la tercera es que la energía que usó Goku fue tal que invadió el cuerpo del demonio, a tal punto de hacerlo explotar en mil pedazos. Y por último, y esto ya lo han de saber al 100%, pero a Picoro de Maku lo interpretó el actor de doblaje Carlos II, quien de hecho tuvo varias libertades creativas durante todo el doblaje de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Cierra tu apestosa boca. Si quieren más curiosidades como esta, tengo varios videos con 69 de ellas. Solo ven darle al signo de miración que aparece en la parte superior derecha de su pantallita. Chequenlo después de ver este video. Muy bien, eso lo es el Tarto Veneno del Agua de los Dioses, y como vieron en la sección curiosidades, el personaje tiene varios atributos que lo hacen genial. Fue el primer villano que Toriyama creó y al que más contexto le dio. Su origen es fascinante, un origen que tendría mucho más contexto para Dragon Ball Z, con lo cual la saga de Picoro, a mi concepto, es la que mejor envejece del Dragon Ball clásico. Y es que el personaje es la encarnación del castigo divino que los humanos merecían por sus acciones egoístas, algo que incluso es hasta poético porque fueron los humanos quienes indirectamente crearon a Picoro Daimaku. Un personaje bastante curioso que no es ajeno al dolor de la pérdida de un hijo, y claro, de los pocos personajes que logró sus objetivos y que confió abiertamente sus capacidades, aún estando en su forma más vieja y decrépita. Un villanazo que tal demonio, su único objetivo era la conquista y aniquilación de los humanos, deleitándose con cada muerte y con cada conquista. Por eso y más, Picoro Daimaku, padre, bien podría ser el mejor villano de la franquicia, hasta me atrevería a decir que es mejor que Freezer, por la simple razón de que Picoro Daimaku murió como el demonio que era, pero Freezer ha resucitado un par de veces solo para ser payasadas. Aún así, el personaje de Freezer puede reivindicarse, pero por el momento, a mi concepto, Picoro le lleva muchísima ventaja. Así que nada chicos, ese ha sido el video por esta ocasión, cuéntanos, es Picoro Daimaku el mejor villano de la franquicia, como siempre su opinión es en la caja de comentarios. Les recuerdo a los que no son miembros del canal, que ya comenzamos con el análisis de Dragon Ball Z, ya ahí vamos por el capítulo número 20. Parece que lo están pasando muy bien Bob Esponza. Sí, vamos a entrar. Así pues, los invito a darle al botón de unirse para que se informen de todos los beneficios de formar parte de esta familia. Por lo demás, ya saben que si les gustó el video, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul, suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Sígueme en Instagram, encapsularon el Facebook y en Twitter por contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima.